¿Qué es la señora de edad? 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 Ya, bueno, bueno a tu cámara este chico Bueno, 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 bueno Aparece Bueno, por el... ¿Cómo se... New York Times New York Times ¿No se llama New York Times? ¿Qué dice? New York Times ¿Qué dice? New York Times A ver, pero muévete por lo menos A su... A la abuelita Estuve a bailar y quieto sabía que me enferró Conocí a los unos altos, ¿te acuerdas? Pero casi me he muerto Casi me he muerto No, casi me he muerto, en serio Hoy día bailando y... Mi abuelita está haciendo la mañosa Porque yo no estoy a bailar y quieto sabía que ya estaba tirada de la cama Pero... ¿Vive a estar en la cama mía? Debe estar en la cama No, 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 no No, no, no Estás en la cama Estás en la cama Estás en la cama Estás creando tus fotos hoy No es video, video Ya baila Se van a ganar en Estados Unidos Ay, mira esa sonrisa Oye, si baila, ¿no? ¿Cómo se mueve? No, 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 no Soy una persona seria Una abuela seria Esa que... 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 Te voy a cobrar Te voy a cobrar Te voy a cobrar Te voy a cobrar asi... ¿Cómo sabes? ¿Cuándo lo sabes? ¿Cuándo lo sabes? Hay... ¿Y vas a...? Plata ¡Plata! ¿Lasらいas? No soy famosa. Yo bailé en mi tiempo así que soy famosa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, enseña, enseña todo. Antes de casarse y después, mire con la cara, como está la señora Cusita de Rufín. Acá está jodense que está viejita. Mire como antes y después. Con fin, 20. Antes y después.